Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta oportunidad aprenderemos a cómo convertir un documento de PowerPoint a Microsoft Word. Esto realmente es muy fácil y sencillo de hacer. Así como estamos viendo pantalla, tenemos un documento de PowerPoint, el cual queremos pasar a Microsoft Word y podemos observar que tiene seis diapositivas y eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Primero, nos vamos a ir a la parte superior izquierda de la pantalla, vamos a seleccionar la pestaña de archivo y estando en archivo vamos a ir a la opción de exportar. Seleccionamos en exportar, luego nos vamos a ir a la opción de crear documentos, seleccionamos y luego nos vamos a ir nuevamente al botón que nos aparece al lado que se llama crear documentos. Aquí vamos a seleccionar y automáticamente podemos observar que nos aparece la siguiente ventana. Aquí en esta ventana nos aparecen cinco opciones. Diseño de página en Microsoft Word. La primera sería notas junto a las diapositivas. Las diapositivas van a estar dentro de la página de Word y al lado vamos a tener un espacio en blanco para poder colocar notas. En la segunda opción, líneas en blanco junto a las diapositivas. En esta opción tendremos la misma forma que en la primera opción, pero vamos a tener líneas para poder escribir. La tercera opción sería notas debajo de la diapositiva. Vamos a tener un espacio en blanco debajo de cada diapositiva para poder hacer las notas. La cuarta opción sería líneas en blanco debajo de las diapositivas. Esta es la misma que tenemos en el tercer lugar, pero vamos a tener las líneas en la página de Word para poder imprimir y colocar las notas de forma manual si es que queremos. Y en la última opción nos aparece solo esquema. En esta oportunidad vamos a hacer dos ejemplos rápidamente. Vamos a utilizar primero notas junto a las diapositivas. Seleccionamos, nos vamos a ir a la opción de aceptar y automáticamente ya estamos transformando esta diapositiva de PowerPoint. Estamos convirtiendo este documento de PowerPoint a un documento de Microsoft Word. Ahora simplemente vamos a ir a abrir el documento que se nos abre automáticamente de Microsoft Word. Seleccionamos en Word y vemos que tenemos las diapositivas del lado izquierdo y tenemos un espacio en blanco para poder agregar nuestras notas dentro de Microsoft Word o a la hora de imprimir también poderlas colocar. Ejemplo, vamos a escribir aquí para que se pueda apreciar que tenemos dos espacios en blanco para poder hacer una reseña o para poder simplemente colocar un texto al lado derecho de la diapositiva. Si queremos también podemos modificarla, podemos editarla. Ejemplo, voy a borrar la palabra diapositiva y vamos a escribir la palabra hola. De esta forma podemos modificar y podemos editar nuestro documento ya estando en Microsoft Word. Vemos que nos aparece la forma de un contorno o un borde. Si queremos eliminar esto, simplemente nos vamos a ir a la parte superior derecha de la pantalla. Vamos a seleccionar la pestaña de presentación y en presentación nos vamos a ir al lado izquierdo de la pantalla en la parte superior y vamos a desmarcar la opción ver cuadrículas. Seleccionamos y automáticamente vemos que ese borde, ese contorno desaparece. Vamos a cerrar este ejemplo que tenemos aquí. Nos volvemos a ir a PowerPoint y vamos a utilizar un segundo ejemplo. Nos volvemos a ir a la pestaña de archivo. Luego nos vamos a la opción de exportar. Recuerden que dentro de exportar vamos a ir a crear documentos. Luego nuevamente a la opción de crear documentos. Nos aparece la misma ventana y ahora vamos a utilizar la opción de líneas en blanco debajo de las diapositivas. Vamos a seleccionar. Nos vamos al botón de aceptar. Seleccionamos y ahora vamos a abrir el documento de Word que de forma automática nos abre Office. Vamos a seleccionar el documento de Word y de esta manera ya tenemos convertido nuestra diapositiva, nuestro documento de PowerPoint a un documento de Microsoft Word y vemos que tenemos las seis diapositivas en cada página por separado y también tenemos las líneas para poder agregar, para poder insertar las notas que nosotros necesitemos si queremos hacer una reseña de cada diapositiva. Lo podemos hacer de forma digital o simplemente podemos imprimir y colocar la reseña de forma manual y así de fácil y rápido podemos convertir un documento de PowerPoint a un documento de Microsoft Word. Y bueno amigos, eso sería todo en esta oportunidad. Espero les haya gustado. Espero que este contenido les sea de utilidad y si es así no olviden compartirlo y suscribirse.